Saludos amigos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estaremos haciendo un complemento para una de nuestras herramientas que de seguro más de uno necesita y que se le ha presentado el mismo problema que a mí. Como siempre, usaremos material muy fácil de conseguir en cualquier chatarrera local. Pero antes que te vayas al final del video a ver qué es, quisiera decirte algo. Los canales educativos como este, están desapareciendo por la poca visibilidad que están teniendo los videos. Esto se debe a los nuevos algoritmos que están utilizando las redes sociales. Las redes sociales han cambiado y ahora favorecen a los videos que se reproducen durante más tiempo, aun cuando estos no sean de la mejor calidad. Por este motivo, muchos creadores de contenido han abandonado sus canales, perdiéndose así muchas ideas que a todos nos hacen falta. Si deseas que canales como este permanezcan en el aire, mira este video hasta el final, compártelo con tus amigos y deja un comentario. Con esto, enviarás una señal al sistema que el contenido que estás viendo es bueno y podremos mantenerlos en el aire mucho tiempo más. Cada uno de los problemas que se nos presentan en el trabajo, tienen una solución sencilla. Y en este video te mostraré como con una simple cadena de moto podemos solucionar un gran problema. Durante el video, se mostrará un código de números y símbolos como este. Anótalos todos, colócalos en los comentarios y participa por uno de los planos de tu agrado que encontrarás en mi blog y muchos premios más. Con esta dobladora que encontrarás también acá, vamos a realizar ahora unas abrazaderas para el tubo. Soldamos en ella para cerrarla una tuerca de un cuarto de pulgada. Y probamos que se ajusten al tubo. Haremos ahora abrazaderas que se ajusten por fuera a las anteriores. Sujetamos con pinzas de presión y soldamos. Las abrazaderas deberían quedarnos de esta forma. Esta será la base que sujetará la pieza con la cadena. Ahora, cortamos en el ángulo 15 milímetros de cada lado. La colocamos en su lugar y probamos que gire libremente. En una lámina de 6 milímetros, haremos ahora varias piezas. Solo tienes que hacer captura de pantalla para copiar cada una. Por acá te dejo el molde. Y uniremos cada pieza como te estoy mostrando. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Presentamos las piezas en cada lugar y retiramos al tubo redondo 25 milímetros. ¡Gracias! 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 Ahora sí, unimos todo con soldadura. la pieza que hicimos debería quedarnos de esta forma ahora conseguiremos un engranaje de los usados en los portones eléctricos lo colocamos en la pieza y marcamos para perforar con una broca de media pulgada la pieza y marcamos colocamos el rodamiento al engranaje para soldar el tubo sin que se dañe éste le haremos ahora rosca a la palanca si quieres saber cómo se hace esta herramienta en uno de mis últimos vídeos te enseño cómo se fabrica paso a paso usando la misma lámina de 6 milímetros cortaremos las siguientes piezas marcamos en el centro para perforar con una broca de media y colocamos un soporte de freno para la tuerca y y y y y y y y ahora vamos a realizar el pasador de cierre para ello para ello perforamos un agujero pasante y lo extendemos a media pulgada un tornillo un tornillo grado 8 de dureza de 4 pulgadas de largo y media pulgada de grosor nos servirá para hacer el pasador y y y con un trozo de tubo terminaremos esta pieza perforamos un agujero pasante para colocar allí un tornillo grado 8 de 3 pulgadas de largo y un cuarto de pulgada de grosor retiramos ahora el taladro de banco de su base y también el soporte de la prensa esta pieza plástica quedará perfecta a la nueva base cortamos la base del taladro dejando 50 centímetros desde el piso unimos con soldadura y comenzamos el armado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.